La sangre de Cristo fluye, la sangre de Cristo lava Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba Y mientras la sangre fluye, ese gozo no se me acaba ¡Suscríbete al canal!